Sí, sí, pero señores, el que va a asaltar esto y también el que... No, no, es así. El hombre no es el trabajo. Nosotros tenemos en el estudio al director provincial de salud, al doctor Luis Rosario Socias, que asaltó el CED. Mira, él tiene capacidad de hacer eso, porque estamos intimados de emergencia nacional. Buenos días, Luisito, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Cuéntame. Buenos días. ¿Cuál es la información que quiere darle al país? Sí, sí, rápidamente. Iniciamos hoy ya con aproximadamente 14 centros de vacunación diseminados en toda la provincia. Entonces, ¿dónde están esos centros? Casa Senatorial, para las personas que viven desde el Parquecito de los Mártires para allá afuera. La zona sur. La Casa Senatorial. Tenemos la cancha del San Martín, el techado de San Martín, para la gente de esta zona. También tenemos la ciudad agropecuaria, ciudad ganadera, como le quieran decir. Salida Anagua. Salida Anagua. Toda la persona, de la Toribio, todas las urbanizaciones por ahí. Al lado del Seguro. La Capilla de la Altagracha, en el sector de los Rieles, cerca de la Dirección Provincial de Salud. Capilla de la Altagracha. Centro Médico Siglo XXI, en la calle Luperón, en su espacio de vacunación que tienen ahí detrás la gente de esa zona. De la Sánchez, toda esa parte por ahí. Detrás de la fortaleza y todo eso. Tenemos que corregir algo con respecto a eso que tenemos ahí. Por eso estoy aquí. Porque es algo de eso que ha variado también. ¿De los 65 años? No, no, no. Se ha avisado de 70 años en adelante. Esa publicación nos hicimos nosotros. Eso salió en las redes, pero te vamos a aclarar que es de 70 años en adelante. También tenemos centro de vacunación en el Centro Médico Doctor Ovalle. En el área de vacunas, el Centro Médico Doctor Ovalle también. Que le dimos esta mañana. Club 27 de Febrero, en La Javiela. Centro Comunal Pablo VI, allá arriba, Duarte arriba. Club Los Profesores para toda el área de vista al valle. Esos son los que arrancan en el día de hoy. Ya ayer iniciamos la casa senatorial. Mañana habrá más centro. A través de todos los medios informaremos dónde estarán también. Además, estamos iniciando hoy con Pimentel, Castillo, Villarriba y Arenoso. Iniciamos hoy Arenoso, Arenoso, Bajo Techo de Arenoso. Villarriba, Bajo Techo de Villarriba. Pimentel, Bajo Techo de Pimentel, frente al parque. Y en Castillo, en el centro comunal de Castillo. Mañana iniciamos con los municipios de Las Guaranas, en un local que se llama Blue, frente al parque. Y el municipio de Hostos, en el centro comunal que está frente al parque. Pasado mañana, iniciamos con Zenobí, Aguayo, La Peña y Jaya. A través de estos medios estaremos informando dónde estarán ubicados cada centro de vacunación. Para personas mayores de 70 años en estas dos semanas. Luego que culminemos los de 70 años en adelante, vamos con los de 60 a 70. Y así iremos bajando cada dos semanas. Le iremos bajando 10 años cada dos semanas. Doctor, me preguntan aquí, el ensanche Duarte y el Madrigal, ¿dónde deben ir a vacunarse? El ensanche Duarte y Madrigal, bueno, están cerca de... De la zona, de la ciudad ganadera. De la ciudad ganadera. Ahí tenemos mucho parqueo, mucho espacio para todo el mundo. Estamos buscando lugares principalmente que tengan mucho parqueo y que sean asequibles. Así que, y oigan algo, vamos a tener dos semanas en cada centro. No hay la necesidad de ir tantas personas juntas el primer día. Tenemos una media de vacunar de 200 a 300 personas por día. Vamos a regar esa cantidad de tickets. La gente que entienda que poco a poco, poco a poco, ayer tuvimos una asistencia enorme en la Casa Senatorial y vacunamos casi 600 personas. No queremos eso. Queremos 200 o 300 de manera tranquila porque vamos a tener 15 días en cada centro de vacunación. Hay un extranjero, escúchame, amado. Los extranjeros, por ejemplo, los venezolanos, africanos que estén aquí, ¿se pueden vacunar? Mira, todas las personas que residen en el país de manera legal, de manera legal, son parte de nosotros. Y tenemos un venezolano. Y está aquí con nosotros, el venezolano no puede que comer. Hay que vacunarlo. Entonces, su rango de edad, todo el mundo se va a vacunar. Y los fines de semana, sábado y domingo. No, sábado y domingo no. Solamente de lunes a viernes. De lunes a viernes, ok. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, lo extendieron hasta las 7 de la noche. De 7 de la mañana a 7 de la noche, porque ya desde mañana miércoles, el toque de queda entonces inicia a las 9 de la noche. Sí, sí. Entonces, vamos a estar trabajando, vamos a tratar de no aglomerarnos mucho y que cada centro vacunemos de 200 a 300 por día. Y terminaremos en 7 u 8 días, terminaremos con el grupo que nos corresponde. ¿Cómo no? Pues gracias, Luis. Doctor, pero si no se vacunan los ilegales y entonces estos se contagian, ¿no habría un foco ahí? Mira, el que está ilegal, ¿cómo tú entras a un centro de vacunación y le tomas los datos a una persona ilegal que ni siquiera documentación tiene? Ah, bueno. Todo va a un sistema de información que nosotros tenemos, donde cada quien va con su número de identificación personal, su nombre, su dirección y su teléfono. Porque a cada quien se le entrega una ficha que dice cuándo le toca su próxima dosis de su vacuna y a dónde debe ir entonces a vacunarse. Entonces usted tiene que estar regulado. La efectividad de la vacuna. Estamos colocando la Sinovac, ¿verdad? La China. Sí. ¿Cuál es la efectividad? Mira, a mí me vacunaron hace como 50 años contra la polio y tuberculosis y yo no sabía ni siquiera la efectividad de eso. Señores, Luis Rosario Socias. Vamos a vacunarnos con confianza que todas las vacunas son efectivas. Así es. Y esa gente no inventa. Señores, mire, esa gente no inventa. No, claro, claro. Esa gente no inventa. Está aprobada por la OMS. Claro, todas las están aprobadas. Y mira algo. Esta vacuna que estamos utilizando ahora, que es la que menos te tumba, porque mira, las AstraZeneca dan durísimo. Yo me la puse junto con el sector salud y duré dos días, malo. Ahora, esta Sinovac, que son especiales para personas de más de 60 años, porque dan menos manifestaciones, ¿tú comprendes? Y el paciente la pasa mejor, pero esa AstraZeneca dan durísimo. Bueno, ahí está. Gracias, Luis Rosario, director provincial de salud, por las informaciones y las aclaraciones. Recuerden, el tiempo ya varió, ya no va a ser hasta las cuatro, porque ha cambiado también el toque de queda a partir de mañana. Muy bien, señores.